Agradecerles en esta improvisada conferencia de prensa, diría yo, pero que me deja un tono de preocupación muy especial, ¿no? Me deja un tono de preocupación muy especial por el cariz que está tomando esta campaña política a través de una nota que ha salido en un medio amarillo de nuestra provincia de Buenos Aires, que es Real Politik, creo que se llama, el que pretendimos en un momento ser extorsionados por este medio, hicimos caso omiso a eso, y es la segunda o tercera nota que saca este medio, saca dos o tres notas y va a seguir sacándolas, creo que hay una mano negra en todo esto que nos llama poderosamente la atención, el compartimiento de esta nota en el cual todos dicen lo mismo, pero algunos ya me dicen, algunos adjetivos calificativos que son de grueso calibre como el patrón del mal, que distribuyo droga en salto, que mi hijo tiene un kiosco con algún policía, todas cosas que sin ton ni son y nos mezclan con una conferencia, con una nota de tres delincuentes en la cárcel que no tenemos absolutamente nada que ver, casualmente ayer estuvo una de las señoras de esta delincuente que por supuesto no la atendí, dijo, ya van a ver, ya van a ver que no me atiende, por supuesto que no la voy a atender, no tengo nada que hablar con ella yo, ni he tenido nada que hablar con ninguno de estos delincuentes, pero no tengo nada que ver con esto, la gente que me conoce y que conoce nuestra familia, porque acá todos dicen manchan el honor de la familia, yo nunca he dicho eso, tengo espaldas grandes y he aguantado, pero bueno, tengo nietos, yo también tengo nietos, tengo otros hijos, y me dicen, ¿qué está pasando en salto papá? Hijo de mi primera mujer, ¿qué está pasando en salto? ¿qué sé yo qué está pasando? Estamos cobrando de derecho y de revés y si nuestros adversarios políticos no pueden ganar con el voto democrático de la gente con el voto democrático de la gente y están apelando porque lo están haciendo en otros municipios vecinos que están haciendo lo mismo que están haciendo acá en salto me parece muy mal, quieren conservar el poder a toda costa y el pueblo va a dar su merecido y va a dar su explosión de votos en las urnas que creo que no los va a favorecer así decirle que estoy muy preocupado, desmiento totalmente esto esto es una aberración lo que están diciendo, una aberración que no me pone bien, que me pone mal, ayer hemos estado en la localidad de Mercedes que ahora Camilo va a explicar la situación, hemos estado en Mercedes con un abogado penalista, un ex juez que nos aconsejó bien podemos pedir muchas cosas, derecho a réplica, podemos mandar carta, documento pero realmente esto mucho nos preocupa, mucho nos preocupa porque si empezó de esta manera me imagino cómo terminará esto va a terminar, tiene mucha desesperación este gobierno lo que ha hecho muy mal en todos estos años lo va a seguir haciendo mal